¿Empezó a grabar? Porque ni siquiera... Ok, sí. Hola, yo soy EwisonFace y esto es un triste video. Bueno, ya demasiado... O sea, ya si el pasado video era muy triste, este ya es para llorar. Los dos únicos equipos argentinos que quedaron en competencias internacionales perdieron. O sea, este video, aparte de ser corto, recién en cuartos de final, va a ser triste porque perdieron. Por un lado, tenemos acá en la Copa Libertadores. Bueno, no jugaron todavía el Fluvince de Barcelona. No hubo sorpresa en cuanto a lo que fue Olimpia-Felamengo. ¿Y el Zopoble-Palmeiras? Bueno. Yo esperaba un poco más de Palmeiras, pero bueno. Pero no, este resultado es completamente sorpresivo. River perdiendo de local. Encima ahora va a ir con público, con público va a jugar Mineiro. O bueno, eso es lo que pareciera ser. Pero bueno, perdió River. En cuanto a lo que fue el juego, dominó como siempre, presionó. O sea, jugó. Pero para ganar 3-1. De las pocas ocasiones que le llegó Mineiro, igual hay que decirlo, le llegó hasta el área y ha tenido chances muy claras. Muy pocas, pero esas pocas fueron muy claras. Y una, bueno, justamente terminó en gol. Pero después todas las demás que... River dominó el partido de principio a fin. Y no ha podido concretar. Así que una verdadera lástima. Hay que decirlo, este partido que jugó River contra Mineiro me hizo acordar demasiado a este que tengo arriba. De Defensa y Justicia Flamengo, que gana Flamengo 1-0. No, ese partido fue, pero casi que un calco. Defensa dominando una sola que le llegan. Bueno, en el primer tiempo le llegaron dos veces. Pero esas dos veces, una termina en gol. Y después todas las demás que llegó Defensa no pudo concretar. Es un tiempo como que se emparejó un poquito más. Bueno, ya lo hablé en el video. Pero el de River fue casi igual. Un par les llegó Mineiro y una fue gol. Y todas las demás que River no pudo concretar. No ha tenido la eficacia adentro. La verdad que... Da una bronca y es... Y a ver, mirá si el resultado termina siendo el mismo. Obviamente, Flamengo-Defensa hay una diferencia, pero... Infernal. Obviamente que Defensa-Visitante... Contra Flamengo. O sea, las figuras encima con público. Iba a terminar vapuleado. Ahora, River no es Defensa. Pero al mismo tiempo, es otro equipo brasileño. Con público. También que es Atlético Mineiro. No es la gran cosa. Por más que sí, sea el puntero del Brasileirao. No es un equipo con grande historia copera. Solamente tiene una, gracias a Ronaldinho. Pero después... No... No es un club copero. Y esta vez no estamos hablando de Defensa. Estamos hablando de River. Por lo que... Sí que me esperaría una remontada. Ahora, está dificilísimo. Está muy difícil. Está bien que estamos hablando de Mineiro. Que... Que me ha... Incluso para que Boca haya merecido ganarle. En los dos partidos. Boca, con el nivel que está teniendo. Que vimos que de pedo eliminó a River. Igual está muy complicado. Por esto mismo que les digo. Ya con la experiencia de Defensa. No iría tan confiado con este resultado. Yo seguía apoyando al Dalcon. Y ahora miren. 4 a 1. En global de 5 a 1. Así que... Así que... En este caso. Si yo tengo que decirle un pronóstico. Va a pasar Mineiro. No voy a decir que vaya a ganar el partido. Puede tranquilamente empatarlo. O incluso perderlo y ganar. Pero pasar por penales. Así que para mí pasa Mineiro. Y no quedaría ningún argentino de esta manera. Qué delopario. Están jugando ahora, ¿no? Sí. Vivense Barcelona. Lindo partido ese, ¿eh? Me lo estoy perdiendo. Y ahora queda Sudamericana. Yo no tengo nada más que hablar. O sea... Le dediqué este tiempito y ya está. Ahora me tengo que ir a... Sudamericana. Y acá... Bueno, el Sporting no era esperable. La Liga una muy grata sorpresa. O sea... A ver, de local ganó. No es tan sorpresivo, pero... Sigue ganándole a equipos brasileños. O sea... Realmente es de... De valorar eso. ¿Y cuál es el último? Santos Libertad que se está jugando. Va a ser 0, me imagino. Sí. Y después Rosario Brandino. A ver, acá puedo hablar del primer tiempo y el final del segundo. Porque... No... No... No, no he podido ver el... La gran parte del segundo tiempo. Eh... Me terminé de ver el primero. Cuando iba 3 a 1. Me tuve que ir. Y cuando volví ya estaba 4 a 3. Obviamente me vi después en el resumen los dos goles de central. Pero bueno. De lo que vi en el primer tiempo. Eh... Fue el penal hecho a Brandino. No hay mucho que discutir. Está el brazo. Lo empuja. Y se cae. Y vos hiciste penal. Y... Sí. Es... O sea... Es una falta. Pues sí. Es una falta. Podés cobrarla o no. Ahora. Si vos la cobras dentro del área. La tenés que cobrar fuera del área. Si vos cobras ese tipo de faltas. Tenés que cobrarlas absolutamente todas. No podés cobrar dependiendo de qué lugar de la cancha esté. Porque después. Vos ves situaciones en el partido. En las cuales. Se hacen ese mismo tipo de jugadas. Y el árbitro dice. Siga, siga. No pasa nada. Vos ves el brazo extendido. En la espalda del rival. Se cae. Le quita la pelota. En la mitad de la cancha. Y el árbitro siga, siga. Y entonces. Vos ves la jugada del penal. Y esto mismo. Eh... Esta misma doble moral. Pasa en muchísimos partidos. Y eso es lo que me da bronca. Encima este. Que es el árbitro que dirigió. Ah, pará. No, no, no. Me estoy confundiendo. No. Ok, no. Pero bueno. Volviendo al tema. A la crítica que tengo. Yo no hubiese cobrado ese penal. Por el hecho de que pues. Si veo una falta de ese tipo. En mitad de la cancha. Yo no te la cobro. Así que no lo hubiese cobrado. Por más que me llame el bar. Yo le digo interpretación. No te cobro ese mitad de la cancha. No te lo voy a cobrar dentro del área. Así que. Puedo quejarme. Por la situación que es el penal. Pero bueno. No mucho más. Después no ha habido mucha polémica. Rescatar. El hecho de que. Central siempre se parara. Termina 2-0 abajo. Y al toque. Ya logra el descuento. Se pone 2-1. Está bien. Después 3-1. Pero arranca el segundo tiempo. Y pum. Lo empata el partido. Se pone en partido. No bajó los brazos. Lo cual es muy importante. Porque aparte era local. Obviamente. Quedan otros 90-20. Pero es en Brasil. Así que se tenía que poner las pilas. En su propio territorio. Y una cagada. Que no haya podido mantener. Tiene igual. Errores defensivos. Por la jugada. Los goles. Vos ves los goles. Son de centros. Los goles de Brantino. Fueron de centros. También Calle. Tiene un remate. Que fue el pal. Que reventó el palo. Increíble. Pero. Después son los centros. De no marcar. A los jugadores. De dejar que vengan. Y. Y dejarles. Patear. Dejarles cabecear. No. No marca bien Rosario. Eso lo tiene que. Que refinar. Porque. Te comen. Después te comen. Estos brazucas. Perdió 4-3. Bueno. 4 goles de visitante. Así que Rosario. Si o si. Está obligado. A ganar. Por diferencia. De dos goles. A no ser que. Que le meta 4. Lo cual es. Casi imposible. Pero bueno. Cuestión. Que. Yo. No. Veo. Un escenario optimista. Ojalá. Obviamente. Estoy hinchando. Por central. Ojalá. Le gane. Al equipo. De. De la marca. Y. Y. Que pasa a Semis. A Semis. Bueno. Sí. Eso lo sé. Lo mismo. A ver. Bueno. Sí. Lo más probable es que gane Santos. Obviamente. De local. Duelo. Brasileres contra paraguayos. Obviamente está la tendencia siempre a los brasileños. Pero bueno. Ojalá gane central. Ojalá. Ojalá se le dé. Se le abra el arco. Y esta vez no tengan los mismos errores defensivos. Pero bueno. Si no. Tranquilamente puede terminar como esto. Junior. Libertad. Esperemos que no. Esperemos que no. Que Rosario pueda mantener su ventaja. Y no tengo más que hablar. No tengo más que hablar. Qué triste. ¿Cuánto llevo vídeo? Bueno. Ni siquiera llevo los 10 minutos. Qué triste. Pero bueno. Así está la cosa. El siguiente vídeo. Otra vez. Va a ser hablando de River. De central. Y a ver si siquiera sigue este año. Habiendo vídeos de este estilo. Ni siquiera sé si se va a jugar la zuruga. Que sé que cambió el nombre. Porque la no defensa es sudamericana. Ni siquiera la jugó Independiente del Valle todavía. Así que andás a ver si siquiera va a seguir existiendo. O se van a jugar estas ediciones. O simplemente se van a cancelar. Quedando en la nada. Ojalá que no. Porque me encantaría que defensa suma una tercera estrella. Pero bueno. Sí. Estoy haciendo un poco de tiempo. Porque me da palo. Que ahí está. Ahora sí. Verá 10 minutos. Pero bueno. Después de la zuruga. No hay ninguna competición más. Que quede en este año. Para los clubes argentinos. Así que. Lamentablemente. Hay que decir esto. Que yo soy Wilson Face. Y esto es un vídeo.